Pues, buenas tardes a todos, soy Traxum, soy bienvenidos a un episodio más de nuestras aventuras atenienses Por la Grecia, estoy buscando así ciudades importantes, se me ocurre el Cairo o Alejandría como una quizá Bueno, es bastante, bastante buena, eh Fijaros, aquí están los puertos frutales, este edificio es único de esta zona Por supuesto tienes edificios únicos Giza tiene las pirámides Hay bastantes Jerusalén tiene algo también, creo La cúpula de la roca Todos tienen como un pequeño olor y tal Hay un montón como podéis ver, no sé si París o Roma ya lo hemos visto París es probable que tenga algo No, la verdad que no tiene nada especial París Esté el Stonehenge por ahí No recuerdo exactamente dónde está el Stonehenge Ya lo siento, pero bueno, igualmente Londres será buena ciudad Ahí está Todas las que tienen un montón de casillas son como las ciudades importantes Donde en teoría es ideal tener El castillo, ¿vale? O sea, tener tu capital, por así decirlo Y no sé qué más así podría enseñaros Es que en Iberia me suena que había algo más Granada puede ser No, en Málaga no, coño Cádiz tampoco Quizás Turias Cobadonga o algo, no sé, tío Algunas de las ciudades más importantes que otras Pero bueno, pues eso, que hay edificios guays Berlí... no, por aquí que podría haber, tío Nada, no sé Habrá que buscarlos, ¿no? Pero bueno, así Si es importante que esto ocurra Normalmente va a tener algo Despota, guampes y noble o plebeyo Me da igual Al final todos somos mortales No recuerdo como cuando me despierto Tosiendo a primera hora de la mañana Con un dolor sordo en la cabeza Y en la garganta Te veis Iza a buscar a un médico inmediatamente Ahora debemos tener bonos con los médicos Así que veremos Finalmente mis sirvientes han encontrado gente Que podría servirme como médico en la corte De todas maneras me temo que no puedo permitirme ser muy exigente Tengo a este tío Embacuador extravagante Sádico Pusilánime indulgente No tiene muy buena pinta Pensador perspicado Satisfecho, humilde y confiado Y la verdad que ninguno de los dos me impresiona O sea, aquí estoy totalmente De acuerdo con el evento Me parecen muy malos ambos dos Así que en principio pasando Y bueno, vamos a intentar ir mejorando estos edificios Mientras tanto Como digo Queremos tener Atenas Un pedazo de condado Y no sé cuándo puedo volver a buscar un médico Ahora Así sea alguno más interesante Porque madre de Dios Samuel tiene mucha experiencia Pero que me han sido los mismos de antes A ver, supongo que pillo a esta tía Pero que mala suerte, ¿no? Este tío me lo recomienda como mejor Estamos tontos Amedrentado Tienes fama de ser temible Y eso a Samuel le da miedo Su temor evitará que se enfrente al tío directamente Es que me parece mejor esta tía, ¿no? Pero es que no veo a nadie guay Pero yo tenía una médico de la corte No, pues nada Vamos a esperar O sea, es que prefiero esperar un poco Y poner alguno mejor, ¿no? Que son un poco mierda Me estamos reforzando Pero tenemos que tener algún Eitar ahí más Mi antiguo hoyo Cuando me desperté y vi los rayos del sol atravesando la ventana Me llevo un momento a darme cuenta De que había dormido profundamente por primera vez en semanas No me levanté tosiendo ni una sola vez Ah, pues hemos dejado de estar enfermos Que de puta madre, ¿no? Que de mega puta madre Pues sí La verdad que estas cosas así ninja Así inesperadas Porque esas también Ojalá el castillo va a ser más caro Y contar con ello Bueno, si ahorramos dinero Luego subiremos algún edificio más Como digo Así acaban las guerras Y podemos invadir a los eupoellos estos Volaría pillar mercenarios también Just in case La verdad Conceder Corinto Al duque Crisapios Porque es el tutorial de Yuri Ya creen por el culo, ¿no? Tras la sentencia de muerte Un ladrón zuno Le pregunté a mi hija Qué es lo que pensaba Expresó sus dudas Que Dios podría querer Un país con una ley tan severa No esperes a ver La justicia de Dios Hay que enseñarle cómo Ejecutar correctamente la ley O es una lección de moderación En todos los aspectos Paso de ganar estrés Por esta hija Así que sinceramente Mantiene el rasgo cínico O sea, porque es que No sé Para que esté ahí Dándome estrés No me quiero morir Joven con este tío ¿Sabes? Quiero que iba muchos años Nuevo estilo de vida Puedo elegir entre despreocupado O menos ganancio de estrés Abrazar el cerviato Y abandonar el cebilivato O lavarse las manos Produciría la posibilidad De contraer enfermedades Pues vamos a pillar esto Producimos la posibilidad De que los cortesanos Contraigan enfermedades también Parece interesante Te puedo atacar ya Sería bastante chulo No No puedo Le sacamos tropas No muchas Pero alguna Le sacamos Vamos a pedir oro Al cabeza de la fe nuevamente Vale Pues lo hacemos Y este edificio Se termina en dos años Ya no creo que lo podamos subir más Efectivamente Hay que tener terraplenes sencillos Así que subiremos el resto primero Podríamos hacer algún edificio más Pero como digo Que lo probable es que lo perdamos Sobre todo si tenemos muchos hijos Lo bueno es que podríamos ahora hacer El cerviato En realidad Si no se me muere ningún hijo Ya estaría guay Y este que le caemos mal Quizá nos invita Porque le caemos mal Vamos a ir a la A la fiesta Tu invitado se reúne en el salón Y nuestro gracioso anfitrión El duque de ingenios Nos da la bienvenida A todos en el festín Espero que no me asesinen Tío Estaría guay ¿No? No ser asesinado Yo creo que es esta guerra ¿No? Guerra de liberación Efectivamente Cuando me esforzaba Por entender Las letritas del pergamino Que tenía ante mí Sentía que estaba empezando Otro dolor de cabeza ¿Por qué los escribanos Insisten en escribir Unos símbolos tan pequeños? En torno a los ojos Y vuelvo a intentarlo Es casi un milagro Con la ayuda de una piedra de cristal Hasta aquellos ancianos Con problemas de vista Pueden ver con facilidad Justiniano requiere Vuestra ayuda 300 de experiencia En vida y brudita Me parece muy bueno 50 de oro Por una de esas piedras O vended todo Lo que No se pueda leer Pues sinceramente Prefiero perder 50 de dinero Que tengan un gancho Sobre mí Porque me la podrían liar De distintas maneras Un gancho O un anzuelo ¿No? Y así acabamos Lleándonos bien con este Ya que es nuestro vasallo Estaría bien Porque así nos pagaría Más dinero y tal Los campesinos Del condado de Ática Están de buen humor La cosecha es abundante Los caminos son seguros Y los ancianos De las aldeas Cuentan historias De absurdas Vacas que dan leche y miel Y gansos Que ponen huevos de oro Los campesinos Me alaban por su fortuna Y han enviado Una delegación Con regalos Acepto gloriosamente Sus regalos Intrigante Enviad soldados A recoger más regalos Madre de Dios O ellos Necesitan los excedentes Más que yo Que nos da Más opinión Y más desarrollo Pues por 20 de oro Vamos a pillar más desarrollo Que se queden ellos El dinero Me parece bien Muy simpáticos Los aldeanos Se nota que somos Unos grandes gobernantes Por cierto Hay que subir el control A algún sitio No Porque no hay objetivos Válidos Pues Vamos un poco A verlas venir Supongo Encontrar secretos Pero vamos a encontrar Secretos sobre el basileo Y De ese modo Conseguir un Un contrato mejor Se me ocurre Pero igualmente Es un poco Complicado El fervor Se reduce en 10 Poricarpos Pierde nivel De devoción Ahora ya me deja 1600 hombres Pero puedo Pillar mercenarios Creo Veis Según I Que se ha vuelto A quedar embarazada Creo que vamos a abrazar El ceribato Si Creo que abrazaremos El ceribato Reclutamos A todos los ejércitos Y a algunos Mercenarios Dios Es caro De cojones No están disponibles Los más baratos Que putada Tengo que tirar De este Vamos a intentar No pillar Ningún mercenario De momento Vamos a nuestro Rollo A sediar Si tenemos que pillar Los mercenarios Ya lo haremos Podemos Podemos encarcelar Esta pava ¿Ves? Este iba a ser Un médico De puta madre Tío Pero no ha querido ¿Puedo llamar A mi aliado? Pierdo un montón De prestigio ¿Y dónde vive? Uf Igual tarda un poco En venir No sé Ni si puede venir Vale Le hemos encarcelado Y estoy esperando Las mazmorras Podríamos torturarlo Pero no Me gustaría ver Si podemos hacer Algún tipo De Per dinero O algo No No paga Bueno A ver si tomamos El objetivo De la guerra De momento Está bien Por ahí Parece que vienen Unos soldados A ver cuántos son Me gustaría Que se pusiesen A sediar Atenas Tío Porque ahí Podríamos Como combatir Bien Tenemos un buen Comandante El señor Perdió la guerra Mi primo El patriarca Gustantilo Se me acerca Con urgencia Un mercader local Tiene un ejemplar De un influyente Regula Pastoralis Pero se niega A vendérmelos Si le hacéis Ver el error De su modo de actuar Estaré en deuda Con vos Uf No quiero Perder dinero Ah No Lo siento mucho Pero no lo voy a comprar Porque estamos Un poco en el límite Si tenemos que sacar Mercenarios Lástima No hay objetos En este juego Como los había En CK2 Que era algo guay La verdad Pero supongo Nos lo enteran En algún momento Mi hija Bueno Son hijas Está bien Igualmente creo Que nos vamos A volver Célibes Porque no me Está molando Mucho lo que veo Me mola mucho Cuando se ponen A moverse Las tropas Cogen ahí La espada Y el escudo Hacen Un plan épico Este no hace La animación Pero bueno Nada Pues ya tenemos Realmente la guerra ganada Salud Sorpresa Vamos aquí Porque parece que Ese ejército es suyo No creo que le podamos Atacar nunca Supongo Tiene más calidad Que nosotros A ver si le pillamos A ver si un ejército Suyo 33% Él dice Que tiene 1493 O sea Que técnicamente Técnicamente Tienen más tropas Que nosotros Pero no sé Por qué Las van Magonando así Piroteos lleva un tiempo Pidiéndome un barco De juguete Y le he dicho Que cumpliré Su deseo Dentro de tres meses Y se contendrá Más en los estudios El rechazo A la oferta Por lo visto Ya no le importa Este es mi heredero Este es el heredero Tío Entonces Si podemos quitarle Un constante Que es un poco De mierda Satisfecho No me gusta Confiado Nada Ninguno Es como muy bueno ¿No? Nada Confiado No es muy bueno Tío Pues te vas a quedar Con inconstante Nada Ah pues te quedas Con inconstante No me convence Ninguno De las otras opciones Supongo Podría ser Dear cosas Por aquí No rasgo De erudición Pelicación de fertilidad Anulada Más 30% Y tenemos Estímulo Estímulo Masivo De salud Voy a pillarlo El celibato Tío No quiero tener Más hijos Ser celibe Nos da Mayor opinión De la iglesia Si no me equivoco ¿Vale? O sea Ganamos Más Piedad Si no me equivoco A ver Nuestro es Prestigio Perdón Ahí está ¿Veis? Por celibre Sacamos un punto Más cada mes A ver si serían Atenas Es lo que queremos Eso es Que es duro Atenas ¿Eh? Un montón De fortalezas Ahí Estás fastidiado Ahora ¿What? ¿Ya están asaltando? Estoy viendo A ver si perdon Algún hombre más A ver si nos van A traer más tropas Creo que mejor Vamos a atacar ya Está Iven Defensa Defensa en colinas Difíciles defensivos Mejor comandante Militar Pero ellos tienen Mayor calidad Realmente calidad Deberían estar Un poco igualados Pero bueno Vamos a pedir Rescates Por dinero Y dime Que ganamos Esta batalla Si Menos mal De mecha corta Estaba observando Eufrosios Jugar con niños Cuando intentó Tirarle al suelo De pronto Se hará una gran pelea Entre niños Que se irá Kundo Joder Iracundo Está bien Ah Que se va siendo Iracundo Han reforzado Ahí en última instancia Pero igualmente Ganamos Perfecto Una batalla dura ¿Eh? Batalla Probablemente la más grande Que hemos hecho de momento Vamos a ver los detalles Un poco Hemos peor A 300 hombres Y ellos A 450 Así que ha sido Una batalla buena Para nosotros No hemos peor A ningún hombre grande Infantería ligera Y hemos matado Algún Eitaria es suyo También Así que bien Como que deberíamos Perseguirle Ahora sí que podríamos Permitirnos sacar Alguna tropa De Eite ¿Sabéis? Bueno Ir bastante lejos Parece ser Le puedo pillar aquí No me fío Tengo 500 hombres menos Cruce de río Es cruce de río Ah, no les pillamos ya Bueno, da igual Vamos a jugar defensivamente Esta guerra de esta ganada Salvo que la liemos Especialmente Tu cultura ha descubierto Terrenos de reunión Pues fijaros Hemos desbloqueado Una nueva tecnología Ya nuestro Cabeza cultural Va a empezar con otra Ya veremos cuál es Pero bueno Hemos terminado Con terrenos de reunión Que nos da Más regimientos Hombres de armas O sea que si nos venimos aquí Podríamos tener Más regimientos Hombres de armas Efectivamente Parece que tenemos Infantes ligeros Los hemos debido A heredar De De nuestro hijo Supongo Vale, aquí El oponente Está recién desembarcado Me encuentro Me encuentro fascinado Por el cuerpo humano Y todos los secretos Que uno se esconde Siempre tengo en la cabeza Preguntas sobre la vida Y la muerte Leer texto sobre el tema Está muy bien Pero no puedo evitar Que sea Que aprendería mucho más Con investigación práctica Estoy de los estragos De la enfermedad De un cadáver Aquí nos sigue contando El recién desembarcado Tío Esto no lo había visto nunca Este modificador Trato de contener La respiración Mientras escudriño El enredo De entrañas sucias Hinchadas Que brotan Del viento Del cadáver Pero no sirve de nada El pútrido Hedor de descomposición Llega lentamente A mis pulmones Y me hace sentir Náuseas Entonces algo se rasga Y una corriente De licor viscoso Y amarillento Se reclama Por la mesa De operaciones ¿Qué era eso? Solo tengo que encontrar Más cuerpos De algún modo O basta Esto es indecoroso Vale, pues Vamos a encontrar Más cuerpos De algún modo Ánamos estrés Y profanador De tumbas Corren rumores Muy perturbadores Sobre el gobernante De estas tierras Pues sí Vamos a profanar tumbas A ver si peleamos Con la ayuda De unas cuantas monedas Bien colocadas De un sirviente De labios cerrados Me he asegurado De un suministro Constante de cuerpos Con los que experimentar Lamentablemente Acabo destrozando La mayoría de ellos Pero ¿Cómo puedo aprender Sin cometer un error o doce? Ojalá Hubiera alguna forma De evitar el olor Empiezo a temer Que toda esta exposición A los aires pútridos No es buena Para mi salud Ayudarían unas flores Podemos enfermar Creo que he aprendido Bastante Ayudarían unas flores Tienen 36% De posibilidad De que salga bien A ver Y efectivamente Aquí está la batalla De calcis Si hacemos más daño Afortunadamente El uso apropiado De parches florales Incienso Y aireación Parece haber ayudado A disminuir Los efectos De los malos vapores Emanados Por los calaveres Que estaba teniendo Que estaba teniendo En mi cuerpo Al fin Puedo concentrarme En mis estudios Sin miedo A las repercusiones Sobre mi propio equilibrio Humoral Y desbloqueamos Es que vamos a ser fuertes Y resisten los impulsos De momento Y volvemos a ganar La batalla Estamos al 73% La verdad Que no nos ha aportado Mucho Esta batalla Realmente Lo bueno que estamos Viendo de dinero ¿Puedo hacer algún edificio Ya en Atenas? Si Vamos a mejorar Los albergues O el puerto pequeño Esto me da más levas Y algo más de dinero Vamos a empezar por este Vale Pues estos cabrones Se retiran a la montaña Para que Yo vaya por ellos Ahí Y cobre ¿No? Porque en montaña Pues hacen mucho daño Entonces yo paso De ir para allí Me he encontrado Un libro que describe Cómo los antiguos Anacoretas usaban Trances y visiones De éxtasis Para conviclarse Con el cielo Parecen prácticas Extrañas en nuestra era Pero quizás se pueda Aprender algo de ellas Vamos a practicar Las pruebas místicas ¿Por qué no? Conocimiento místico Encerrado en una habitación Los extraños polvos En un fuego ardiente Proporcionaron Un calor Humo Y olores Abrumadores Mientras intentaba Sentir las cosas Que están más allá Del mundo Los sentidos No sé cuánto tiempo Pasó antes de que Me llamasen Visiones extrañas Indescribables De luz Y sonidos pulsantes ¿Era mi imaginación O una visión fugaz De la divinidad? ¿Alguna forma de saberlo? Necesito seguir probando Para ver si es algo distinto Pues sí Vamos a seguir probando Según experimento Y más Obtengo Una comprensión Cada vez más clara De las cosas Es como si ahora Pudiera invocar la presencia Que siento cuando comienzo Mi pequeño ritual Ofrece estabilidad Y comodidad Mientras el caos Del mundo Gira a mi alrededor Perder estrés O es algo Que he estado buscando Recimos el rasgo Sabio Más una instrucción Ok Es como un enfoque Religioso Somos sabios Tío Que bien Que guay Han metido aliados A la guerra No son buenas noticias En ningún caso Vuelven a desembarcar Quieren liberar Ahora este condado Estaría igualado Tío Igual no debería Haberme gastado Dinero En la guerra Eso que tienen Recién desembarcado ¿No? Me ganan ¿Eh? Me ganan Tío ¿Hay algún mercenario Ya disponible? Contraigo deudas Al contratarlos Pero puedo hacerlo Necesito tropas Tío 84% ¿Sabes? En plan Podrían darme ya la paz Tengo que endeudarme De verdad Para ganar esto Está igualado Tío Me la juego Si palmamos esta batalla Va a ser una putada Una planta Huyen parece O sea Tiene buena pinta La batalla Creo Ah Perdemos Perdemos Qué puta rabia En fin Vamos allá ¿No? Pues pillamos La banda Condotira Siciliana Que es la única Que está disponible Unos 700 hombres No son muy buenos Pero ¿Qué se lo va a hacer? Mira Parece que ahora Se alejan Joder Me ha retirado Más dejo Es imposible ¿Eh? Nada Ya entiendo Que atacando Con todo Podremos ganar Pero Madre de Dios Aparte que me gasto Como mucho dinero Y no me apetece Realmente ¿Sabes? A ver Si podemos Parar el Que levanten El asedio Al menos Que si no Ya se ha alargado Demasiado la guerra Tampoco existió En el Muz Comandante 21 Experto En terrenos Accidentados Ventaja En colina Montaña Y pantano Justo esto es colina Este es badeador Y defensor Ferreo Supongo que nos interesa Más este tío A esto parece Que sí que lo ganamos Por favor Si Si Le estamos dando Una paliza Menos mal 89 Esto por una provincia Es que a veces Como que las guerras Son muy locas A la montaña Aparte que los pillo Tendiendo homenaje Mi base Ha llegado al exterior Del castillo Con una gran Protección de diplomáticos Esto ya nos ha salido Vamos a pillar El extra De dinero Y ganamos Fama Bien Nada Si llegamos al 100% Ya con esto Deberíamos Ahí está Y ahora Ya deberíamos Tener Nuestro Eh Territorio De Iure Vale Bien Bien Chicos Pues lo que voy a hacer Esta ha sido un poco La serie inicial Quería hacer algo como breve Enseñándoos un poco el juego Explicándoos las cosas así Más básicas Lo que quiero hacer ahora Es iniciar campañas Ya para sacar logros ¿Vale? Porque creo que sí va a ser Más interesante ¿Vale? Jugando con objetivos concretos Ver distintas regiones Creo que puede ser guay ¿Vale? No sé con cuál voy a empezar En principio No voy a grabar Nada Extra de esta serie Voy a estar pendiente De que me digáis Porque habrá que subir directo Y esas cosas Entonces lo que digo Vamos a dejar por aquí Esta serie ¿Vale? Ya que Sinceramente Creo que el Imperio de Jantillo Tampoco Tiene mucho más que Enseñarnos Así que nada Espero que lo hayáis disfrutado Mucho Y nos vemos En el próximo Chao Chao Chao